Es una suerte que pueda contar contigo. No es una suerte, es un esfuerzo que estoy haciendo. Por eso es una suerte para nosotros. Carles, bienvenido. Fer está en Tánger, está de vacaciones. Entonces ha venido Carles, que se ha ganado aquí el puesto. Estoy muy orgulloso de darles a haber venido, la verdad. A ver, solo me ha costado estar tres años siendo el único colaborador que queda de la originaria Comedicón. Solo he necesitado que una persona tenga vida sentimental plena y un poco de dinero para irse de viaje con su novia. Y que Paco el Mago no me cogiera el teléfono. Y que Paco el Mago no le cogía el teléfono. Pero ya estoy aquí. Hola, heterosexuales. Soy vuestro mayor pesadilla. También. Estoy aquí sintiendo los charcos de testosterona, intentando no resbalar con ellos. Tengo ganas de jugar a un videojuego, de matar iraquíes. ¿Sabes? Estoy aquí. He llegado. Muy bien. ¡Ya sois aquí! Yo tengo una pregunta que te convalide. ¿Tengo examen todavía? Bueno, hay una pregunta. Porque después de tres años de la Comedicón, habiendo sido este un programa bien friki… Yo suspendo, ¿eh? ¿Te imaginas que suspendo y te quedas aquí solo? Joder. A ver, di. ¿Tú sabes decirme, después de tres años de Comedicón, cuando estés este programa friki de mierda, ¿sabes decirme quién es Naruto? Hay que le pillado, eh. Repite, repíteme, perdón, perdón. Repíteme la pregunta, por favor. Repíteme la pregunta. ¿Tú sabrías decirme quién es Naruto? Me agarras el canuto. A mí no me llevaste a la cárcel. No. No sé por qué. O sea, yo tendría mucho éxito. Esa risa dice más de ti que de mí. La mejor tipología de podcast es el podcast nicho, que es la mejor, que es cuanto más oscuro y extraño… Me encantan. Me encantan. Y extraño. Mis favoritos. O sea, el… Me encantan. Pues, ¿qué dices? Me encantan. Podcast raros, podcast bien cabrones. ¿Cuál es el secreto de esos podcasts, Antonio? Pues, yo he hecho muchos. Que la gente sepa de lo que habla. Que la gente controle mucho el tema y que sean muy duros contra quien no controla ese tema y que entonces creen como una micro sociedad de mierda en la que se refuerza la gente desde casa por pertenencia a algo, porque están en la vida solos y en la puta basura. Sí. Y entonces se crea como una cosa más dura que la amistad, que es yo soy tú, tú eres yo y no te bajes de ahí, que te mato. ¿Yo para qué me he tenido que escribir la sección? Como soy el OG, pues voy a comentar de la sección de Jorge. ¿Por qué las religiones querían que te cortaran el pito? Pues por higiene, porque lo lleváis hecho unos putos guarros, ya os lo digo. ¿Vale? Esto es así, esto es así y yo lo sé yo porque he visto muchos. Luego, Marisa, no más que yo. Y es que en Marvel no mandan ni los directores ni los guionistas, mandan los ejecutivos y a los ejecutivos les pregunta tanto el arte como a mí el fútbol, como a Fer la moda o como a Bencio el código penal. ¿Vale? Edu, si el reggaetón es el género, soy trans. Es que durante la racha de crímenes de Ezra, Ezra ha salido del armario como persona no binaria. Que esto no es un crimen ni es un meme. Vale, vale. Vale, no. Lo que es un meme es que cada vez que salía una noticia sobre un comportamiento de Ezra del estilo Ezra Miller le pega a una mujer que cantaba mal en un karaoke. Merecido. Alguien contestaba esa noticia ¡Fua! Está loco. Pongamos. Y entonces llegaba mi momento favorito de Twitter que es que alguien salía y decía perdona lo que. ¿Vale? No me he pasado yo años defendiendo en público mis superhéroes favoritas. No pasé yo la vergüenza ajena de Electra y Catwoman. Y Wonder Woman 2. No tuve yo no tuve yo que subir a los cielos con la primera de Wonder Woman para luego bajarlos en la segunda de Wonder Woman. No me he partido yo la cara con todos los incers de España defendiendo a Wanda Máximo o a Selena Kyle. A cualquier persona que no fuera hombre blanco haciendo así con los deditos y haciendo Slay. Para que luego me hagáis algo como de Marvel la película más infecta del MCU. Y mira que estaban todas las tonterías de Toro y White Titi por ahí. Pero no, la peli más vaga, absurda, mal hecha, mal contada y peor interpretada en el universo Marvel tenía que ser la protagonista por mujeres. ¿No? ¿No? Como Madame Web que se estrena ahora. ¿Qué es eso? Yo no me lo paso tan mal viendo esta peli. Por una peli de tías que os doy la opción de criticarla no me la criticáis y me decís no, pues no estaba tan mal. Es una mierda esta película. Yo lo paso. Es una mierda. Que yo sé que en última instancia esto es cosa de un productor que tiene pito. ¿Vale? Seguramente Rosa porque Kevin Feige tiene pinta de tener pito rosa. Que yo ya sé que esto es cíclico. Que pronto tendremos otra peli protagonizada por una mujer a la que poder chasquear los deditos y hacer slay. Que yo sé que por cada peli mala protagonizada por mujeres hay doscientas malas protagonizadas por tíos. Pero que sea la última p*** vez que me hacéis estar de acuerdo con los incels. Ya está hasta ahí. Ya está hasta aquí, ¿qué? También. Paco el Mago. Ah, Paco el Mago también. Paco el Mago. Aún no sé quién es. A mí se me ha prometido follar y no follar. Y nada. Se te ha prometido follar con un chaval de los noventa. Con un chaval que estaba por nosotros además. Yo creo que ese chaval se enfrentó a esa típica situación de o todos o ninguno. ¿Sabes? ¿Cómo? No he jugado nunca al todos o ninguno. Mira al público de esta noche. Si tuviera que... ¿Puedes follar con... ¿Todo o con ninguno? Depende del día. Es que las mujeres como somos cíclicas depende del día que nos toque. Hoy estamos hablando de que puede ser un día en el que... te folles a Héctor y a Ulises. ¡Bravo! ¡Bravo, vale! Me están aplaudiendo ellos mismos. Ese era el momento para ser un poco más humilde. Lo que echa en la mesa tiene cara de sustigusto. Estoy hablando. Perdón. Más Timote. Hitler. Eh... No, ¿por qué se llama Hitler esta sección? No. Ah, vale, sí. Borja, has intentado traer el fútbol aquí y convertir esto en el chiringuito. No ha llegado al Twitch de Sálvame. Vale, pero fuera de la broma, ¿cómo van? Ha ganado España. ¡Vamos! ¡Vamos! A mí... Por fin en algo, joder. El mayor rose que se puede hacer. Carles viene a rostear al resto y el más rostro que se puede hacer es parar su sección para hablar de fútbol. Ya. Es que encima me montáis aquí el chiringuito y no me traéis un puto becario. Y la tercera conclusión que he llegado es... Que no te gusta meterte las dobladas. Encantaste. Encantaste. Que no te las metes... Pero qué. No, 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 no. Homofobia. No, 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 no. Homofobia, homofobia directamente. Estoy intentando hacer una puta sección. O sea, que me he escrito, que me he preparado, que he venido. Está muy bien la sección, además. Ya, no, y está muy divertida. Y tiene intringuli de interés, joder. Y tiene intringuli, pero no paráis. Y Germán, porque no le puedo decir nada, porque es invitado y es guapo y me lo quiero follar. O sea, vosotros ya... Basta. No, no, no. Say not, say not. No, pues nada. Venga. La otra vez estaría a ser Sobera. Oh. Que ya me queda un párrafo y me voy, de verdad. Puedo hacer diez minutos de este párrafo. ¿Cómo eres Cristóbal Madrid, tío? Ya, pues vamos a mirar lo de… Están jugando. Están jugando ahora. Con tapé Guardiola, es que tela marinera. Soy muy despistado, que soy así como… ¡Uh, un genio loco! O sea que… Exactamente. A mí me voy corriendo alguna vez. Soy un poquito genio loco. Soy un poquito genio loco. He revisado tus mensajes. Soy un poquito genio loco. Me tropiezo por la calle, meto las manos en lentejas, en las tiendas… Soy un poquito genio loco. Qué loco. Soy un poquito Amelie. Ah, vale. No puedo poner esa excusa. No puedo, porque no he venido aquí a Mentiros. Yo no he venido aquí a Mentiros. Para Mentiros ya está… Oye, ¿qué sé? Ayuso. Eh… Sabido, ahora yo no le voy a echar las cartas. A ver, ¿por qué no? Yo tengo otra mancia muy importante. ¿Otra mancia? Sí. Y yo… Bueno, es que ahora a la gente le va a dar igual, porque no saben quién es Maestro Joao, pero Maestro Joao… Ella lo sabe, ya lo sabe, ya lo sabe, ya lo sabe. ¿Qué hace el Maestro Joao? ¿Qué hace el Maestro Joao? Lea el futuro del culo, señores y señores. La mancia, la mancia. Lea el futuro del culo. Esa es mi mancia. ¿Te puedo leer el culo? Yo no te lo recomiendo. Espera, pero ¿me puedo poner así como…? Ay, sí, por favor. Bueno, paritorio. Sí, sí. Vale. En el futuro… Para empezar, en el futuro de Xavidaura veo… Una tendinitis. Y algunos problemas de hernia… Pero ahora necesito que te… Aquí hay mucha ropa. Ah, vale. Eso es acosarle sexualmente, está bien. No, no, no. Yo tengo poderes. Es mi mancia. A ver… Yo es que no te aconsejo… Vale, no, pues mira… Esa es la over la ropa. Lo leo over la ropa, lo leo over la ropa. Tiene buen ojete. Aunque no lo estéis viendo, aquí hay un bullas, eh. A ver, es precioso, eh. Es precioso. Este niño ha tenido aquí… ¿Tú has sido monaguillo? Eh… Porque… Porque te veo hechuras. Lele el ojete. A ver, vas a sacar un libro muy bonito. Nunca pensaba que iba a decir esto, pero por favor, lele el culo. Que es que lleva pantalón, lleva cinturón, seguramente… Llevas calzoncillos, mi amor. Llevo calzoncillos. Bueno, a ver. Siempre no está mal preguntada. Bueno, pues yo en este futuro… Te voy a echar las cartas, Xavida. Claro. Porque no veo nada ahí. ¿Cuál es mi problema real? No es la prosopac. No sean los que son despistas. No es que sea un genio loco. No era Madrid. No, mi problema… Pero mi problema para que no… Que no me relaciono bien. No… Escuchas. ¿Qué pasa? Habla un gay y oye ruidos. He hecho muchas cosas. Si tú no hablas hetero, él no habla gay. Claro, es que nos falta un traductor simultáneo. Es verdad. A mí no me miréis. No, mirad la camisa que te has puesto. ¿Vale? ¿Qué es gay? Has sido muy falto con los dos, ¿eh, Carles? Cuidado. Buah, pero es que yo qué sé… Es que eres un genio loco, ¿eh? Uuuuuh. He descubierto que Dune es una copia de Star Wars. ¿Qué dice? Prueba uno. El Imperium y el Imperio. No os riáis. Qué joder. Son los malos. ¿Qué es? Está ahí el emperador, que sabemos que folló porque tuvo una nieta, ¿vale? Y este, que no tiene tiempo ni de hacerse las cejas. Mira qué cejas. ¿Vale? Pues este, en Star Wars se llama el Imperio y en Dune se llama el Imperium. Y si creen que con eso nos vamos a despistar. Además, esto deja muy claro que el lado oscuro es malísimo para el cutis. Y las drogas también, Christopher Walken. Pero bueno, otra cosa que han copiado. El desierto. Igual es. Me ha quedado súper bien la dispositiva, ¿eh? Sí, me ha quedado grabada. Es que quiero creer que hay muchísimas fotos por arriba. ¿Qué pasa? Yo lo intento. Microsoft Office no es para todo el mundo. No es para mí, no. El Dune es el de arriba, entiendo. Creo que sí. Yo no digo nada, pero ahí le gana el Dune ese. El Dune está por arriba. A ver, no me hagas esto. He venido a defender, he venido a defender, Star Wars, David Cepo. Es verdad, es verdad. No me hagas, no estoy tranquilo. ¿Cómo voy a estar tranquilo? Las Benedictines y los Midi-Clorianos. ¿Te puedo preguntar una cosa? Sí, claro. Yo me lo sé todo. Es que yo a veces no diferencio cuál es el Dune y cuál es el de Star Wars. A ver, David, no me hagas explicar, Midi-Cloriano, porque yo ya he llorado hoy. Vale. Vale. ¿Que en Star Wars hay un gusano gigante que se comporta como un mafioso? Pues en Dune hay un gusano, ya está. ¿Que en Star Wars tienen un viejito adorable que habla raro que se llama Yoda? En Dune tienen a Jason Momoa. En Dune realmente se escribió mucho antes que Star Wars y por tanto Star Wars está copiado. Es al revés. Toda tu teoría se va a tomar por tú. Cuidado, cuida. Cuidado con esto. No quería ser yo el que te lo dijera, pero es verdad que está en el guión que has escrito tú. Yo voy a sacar tres cortes y me voy a... Deja de tocarme. Es que te estoy apoyando. Es que te veo muy bajón. Ya, pero es que me... Pero Star Wars se adelantó entonces, a ver. Sí. Que no. Es verdad. Que sí, que sí. Porque no tengo como con mi abuela y vivimos sufición. Claro. Si los dejes se siguen. ¿Para qué voy a querer yo defender algo adulto con un punto de vista rompedor en fondo y forma? Podiendo tener secuelas, precuelas y lo que más me gusta del mundo, intercuelas. A lo mejor, estirar muchísimo, sí, sí. Sí, sí, sí. Pues ya está.